...año de luna, tienes que saber que te amo como ninguna Te invito a bailar bajo un cielo de estrellas Y a que me perdones yo te quiero de veras ¿Me puedo sentar aquí? ¿Qué? Que si me puedo sentar Claro, yo no soy la dueña del banco Si te molesta, me voy Estoy leyendo Bueno, estudiando Y no, no me molesta Después que me dejes leer, no hay problema Léete despacio Estás en la misma página de hace rato ¿Y cómo tú sabes eso? Porque hace rato que te estoy mirando Mira, yo no estoy para rapeos Hey, tranquila que no es un rapeo Ah no, ¿y qué es esto entonces? Bueno, te vi y pensé que... ¿Qué? No sé Que mínimo podríamos hablar Qué sé yo, darnos un trago Mira Esto no es un rapeo, en serio Llámale lo que quieras Si te molesta, me voy No Está bien Quédate O lees despacio o estás pensando en otra cosa Leo despacio Estás pensando en otra cosa A lo mejor Tú eres de por aquí Quiero decir del área No ¿Y tú? Yo sí De la loza Ah, por eso es que sabes rapear también, ¿no? En tu pueblo no lo hacen No, ahí todo el mundo se conoce ¿Y en qué año estás? No, espera En tercero, ¿verdad? Claro, sí Viste el libro, la portada, sabes de qué año es Y por eso sabes, ¿no? No se te escapa una No se me escapa Déjame adivinar otra vez A ver si la pego Humanidades Concentración Literatura Estudios hispánicos Bueno, casi lo mismo No es lo mismo Con ninguna de las dos consigues trabajo después que te gradúes Bueno, estoy tomando clases de pedagogía para eso mismo Eso es un resuelve ¿A que no adivinas qué estudio yo? No sé Vamos, ¿qué crees? Ay, no sé, dime tú, no me gusta adivinar Te aburro, ¿no? No es eso Es que yo... Comunicaciones, comunicaciones Relaciones públicas y todo lo otro Mucho bla, bla, bla Pero lo que me importa es el diploma ¿Y qué vas a hacer cuando te gradúes? Yo trabajo en una estación de radio Por las tardes Eso es lo mío Hablar con la gente En un radio no se habla con la gente Claro que sí ¿Tú no has visto todos esos programas donde el pueblo llama y... Opina de cuántas cosas hay? Este es el pueblo más intrometido del mundo El que más opinión les da Mira De religión De política De la vida de los artistas De la vida de... Del vecino De las estrellas En fin De todo Eso se llama Democracia No me hagas reír Lo que esta gente necesita es hablar de sexo Eso es lo que falta en este país La gente es muy ignorante al respecto ¿Ignorante? La gente es sobre el sexo ¿Tú estás loco? Mira Yo iba a tener mi propio programa Es más Voy a tener mi propia estación Yo voy a mí Se va a llamar WSEX Sex Radio Condón Sí, de verdad, de verdad Radio Condón Tengo uno para los niños Para que aprendan a no meter en la pata O no meter otra cosa Para los adolescentes Que van a meter en la pata A como de lugar Para los que se van a casar También tengo uno Ese es el de las nueve de la noche Se va a llamar Murcillo Motel 101 Para los que están casados Y les va bien Le tengo otro ¿Cuál? Dale, que dale Si te gustó ese Para los que están casados Y les va mal Ese programa le puede ayudar Para, no sé yo Aventurarse Hasta para los envejecientes Tengo uno El de las nueve de la noche Ese se llama Encabulla y vuelve a tirar Para que se atrevan Mira Tú para lo que sirve Es para hacer stand-up comedy De esos que hay por ahí Una pregunta ¿Por qué ¿Por qué me quieres hacer reír? Bueno Ya yo te lo dije Te he visto por ahí sola Y Y me gustas Eso no lo habías dicho Desde el principio ¿No? Chica Eso no se dice Desde el principio No es elegante Lo que pasa es que Tú trabajas muy rápido Y A mí no me gusta Que me acosen ¿Verdad? Pero Yo no te estoy acosando Solo que No sé Ok Está bien Mira Yo me tengo que ir Pero esa estación La que me dijiste La FCC No te va a aceptar la propuesta Oye Oye Todavía no conoces mi nombre Pero yo conozco el tuyo Y pronto sabrás el mío Y pronto sabrás el mío